Y la próxima mamá que me pida la lectura no te agarra, voy a meter esa raíz de para echarme en la cara. Aquí me agarra. Y entonces, así es el espiritismo. Casi la mayoría de los pueblos lo han tenido en sus modos de ser, en su idiocidad. ¿Tú has practicado? ¿Eres medio? Sí, de hecho yo soy medio. Mediún sonso. Mediún sonso. Mediún sonso. Mediún sonso no será el maca. Exacto. Admito. Y se practica la... Hay varios tipos de mediunidad. De hecho yo vi una que a mí me asombró mucho en un congreso. Donde una persona se ponía un lápiz así arriba del dedo meñique. Ajá. Del dedo, este... Gordo, pues. Sí, del dedo pulgar. Y cerraban sus ojos y el lápiz escribía. Pero lo chistoso de esto es que muchas personas agarran el lápiz y empiezan a escribir. Le llaman escritora automática. Empiezan a escribir. Pero no, él lo ponía...